Un panfleto empezó a circular por todos los medios digitales, donde se amenazaba todo tipo de transporte que se dirigiera hacia los complejos petroleros de Cañolimón y Caricare. Desde esta fecha, los trabajadores por cuestiones de seguridad no han podido desplazarse hasta su sitio de trabajo, donde las empresas contratistas y subcontratistas empezaron ya a suspender todos los contratos por esta situación y la afectación es bastante compleja, ya que la mano de obra local, la mano de obra obrera del departamento es la que se está viendo afectada por esta parálisis. Hemos sido escuchados por Defensoría, nos hemos reunido con el Ministerio del Trabajo Local, se han obtenido algunas respuestas, pero no es la solución concreta o la solución de fondo que busca este sindicato para el bienestar de los trabajadores afiliados al abuso. Nos damos cuenta que sí, son 700 empleos directos o que prestan su mano de obra en la industria del petróleo, pero indirectos, desde el que vende café hasta los que venden los almuerzos, son miles de trabajadores o miles de personas o familias que se están viendo afectadas. El sindicato ha estado atento y ha estado trabajando en procura de minimizar estas afectaciones que han tenido, por eso nos hemos reunido con diferentes medios, con diferentes entes del Estado, con Sierra Col seguimos insistiendo, toda nuestra solidaridad para la clase trabajadora, la clase obrera del departamento de Arauca. ¡Gracias!